hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal de todo en crochet el día de hoy amigas voy a mostrarles algunas cositas que ya estoy tejiendo para ustedes y aparte de eso el motivo principal de este enlace en vivo es para darte las gracias a ti que ya te suscribiste a este canal de todo en crochet hoy estoy muy contenta amigas porque el día de hoy formamos ya parte 700 mil suscriptores así es que 700 mil suscriptores ya formamos parte de este canal de todo en crochet quiero darle las gracias infinitas amigas muchas pero muchas gracias por lograr este sueño realidad sí entonces bueno como yo estoy bien pero bien feliz y bien contenta gracias a todos ustedes amigas dios me las bendiga muchísimo les mando un beso enorme a todos ustedes amigas muchas gracias por hacer posible que este sueño se haga realidad ya son 700 mil suscriptores amigas así es que estoy muy contenta estoy muy agradecida con todos ustedes gracias de verdad gracias de todo corazón por haberse suscrito a este canal por formar parte de esta gran familia de todo en crochet y bueno aprovechando amigas para darle primero primeramente son las gracias amigas porque ustedes han hecho realidad que este canal llegue a 700 mil suscriptores y también bueno pues déjenme comentarles ya nos enviaron las fotos de candy 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 aguilar que fue nuestra ganadora del sorteo pasado de bueno más bien de este mes así es que candy recibió aquí candy nos nos muestra su foto y ya tiene pues aquí como pueden ver sus 100 dólares los pudo cobrar sin ningún problema aquí bueno aquí está el envío que nosotros le hicimos a candy voy a checar o voy a cerrar esto por seguridad amigas solamente el envío pero pues aquí están los 100 dólares que se le hizo el envío a candy y pues ella ya nos dice ya lo tengo en la mano muchas muchas felicidades candy por haber confiado en mí por haber confiado en este canal de todo en crochet y por haber participado entonces candy muchas gracias ella ya pues nos envió en este caso las fotos de que ya tiene pues su dinero en las manos y bueno pues yo estoy muy contenta y muy agradecida amigas con todos ustedes porque pues como les comento han hecho mi sueño realidad así es que imagínense amigas lo contenta que estoy 700 mil suscriptores amigas y eso gracias a ustedes y bueno voy a mandar saludos rápidamente para cruz cupulcano gracias por acompañarme chio hernández te mando un beso gaby gonzález buenas tardes luz valdés gracias por estar aquí candy candy gracias feliz domingo hermosa muchas gracias antonia cortez saludos te mando un beso gaby gonzález pues gaby gonzález muchas gracias y bienvenida a este canal ahora tú ya formas parte de estos 700 mil suscriptores que ustedes han hecho posible amigas día con día ustedes se suscriben invitan a sus familiares a sus amigos y más personas se han unido a este canal gracias a ustedes yo de verdad de todo corazón les digo estoy muy pero muy agradecida con todos ustedes porque bueno a mí me encanta tejer pero nunca pensé que yo iba a tener un canal de crochet y que iba a mostrarles pues lo poco que sé y pues con mucho cariño les dedico y les hago mis mis tutoriales día con día amigas así es que muchas pero muchas gracias esto pues también es gracias a ustedes y también quiero felicitarlas por formar parte de mi canal muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes vamos a ver también lupita tala talavera gracias y mirta fue un error gracias y felices fiestas hermosa marta clemente si amigas quiero mostrarles ya está por estrenarse chequen y de activar el recordatorio para que puedan verlo en cuanto esté ya disponible les voy a pasar primero este que es el cuello lo tejí para caballero amigas pero ustedes también lo pueden hacer para damas si ustedes lo prefieren miren voy a tratar de mostrárselo lo más cerquita posible es un punto en 3d amigas está tejido con ganchillo parece dos agujas pero está tejido con ganchillo amigas así es que qué les parece gaby gonzález muchas gracias hermosa lenis mariana gracias bendiciones hermosa y un abrazo fuerte también para ti pilar martínez montes muchas gracias alicia ramos gonzález muchas pero muchas gracias cecilia ramírez cecilia nos dice muchas felicidades amiga desde los ángeles feliz navidad feliz navidad también para ti hermosa sagrario carrillo muchas gracias ella me dice felicidades dios te colme de bendiciones bendiciones también para ti muchas gracias a todos ustedes porque déjenme hacerles un comentario yo me siento muy bendecida porque ustedes me dejan sus lindos comentarios siempre recibo comentarios muy lindos de todos ustedes es muy pero muy raro a la mejor alguien que me comenta que no le gusta algún vídeo o x cosa pero ustedes se han acoplado mucho a mí y yo me he acoplado mucho a todos ustedes ya que bueno ustedes ya saben cómo trabajo yo entonces ustedes me me van apoyando adelantan el vídeo a la mejor si ustedes consideran que voy un poquito lento bueno pues ustedes lo van adelantando ahí en casita así es que yo les agradezco de todo corazón por todo el apoyo que yo recibo de todos ustedes ángeles a ver sagrario carrillo claro maría menita bendiciones hermosa gracias por acompañarme yolanda ya y llanes gracias por acompañarme bendiciones candy aguilar gracias a gracias hermosa por enviarme las imágenes que bueno que recibiste tu premio dios te bendiga hermosa y muchas gracias por haber confiado en mí al igual que las ganadoras de todo este año y de los años pasados muchas gracias porque gracias a todos ustedes que me siguen y que me acompañan todos los días en este canal de todo en crochet es que pues hemos hecho posible estos 700 mil suscriptores amigas charo rubio muchas gracias hermosa morena tropicana gracias gabi gonzález bueno gabi nos nos comenta que le gusta lo que estoy haciendo vamos a hacer cuello y gorro vamos a hacerlo en esta ocasión para caballero y también ustedes lo pueden hacer para dama lo pueden hacer para niños también me gustaría hacer un pasa montañas con este punto también se puede adaptar para un suéter ustedes recuerden que son quienes deciden así es que escriban mi amigas fulvia isabel ella me escribe desde panamá feliz navidad hermosa hermosa muchas gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo marilo maría de lourdes martínez álvarez ella me dice felicidades y muchas gracias por compartir tantas cosas bonitas gracias a ti linda por acompañarme día con día y dejarme pues sus comentarios recuerden que yo leo los comentarios a veces alcanzo a contestarlos algunas ocasiones no alcanzo a contestar todos los comentarios hermosas porque de verdad que me llegan bastantes gracias a dios así es que me gusta leerlos y bueno contestarlo siempre lo más rápido posible y maría de lo loisa nava o campo ella me dice hola buenas tardes feliz navidad y próspero año nuevo le deseo lo mejor y bendiciones gracias hermosa por tus buenos deseos yo también deseo de todo corazón que esta navidad entre la paz la salud a tu hogar y reine todo pero todo el año hermosa en compañía de todos sus seres queridos candy candy muchas gracias silvia parjo muchas gracias por tu comentario muchas gracias por tu comentario débora rodríguez gracias olga amaro muchas gracias a ti hermosa por acompañarme carina vega bendiciones hermosa muchas gracias rosa ocasio ella me escribe desde puerto rico muchas gracias rosita apolonia león valseca muchas gracias hermosa así seguiré gracias a todos ustedes por su apoyo siempre es bien bien lindo porque miren yo me encuentro muchas veces abro mi facebook y entonces encuentro que ustedes comparten mis vídeos en sus grupos comparten en sus redes sociales y eso se los agradezco infinitamente porque más personas me conocen más personas llegan y se integran a este canal recuerden lo que queremos es fomentar el arte de tejer no hay que dejarlo que se pierda amigas de verdad no hay que dejar que se pierda este bonito arte porque pues ya las generaciones nuevas ya no tienen ganas de tejer mucho amigas así es que hay que motivarlos a que sigan tejiendo va ayúdenme con eso amelia gutiérrez muchas gracias laura arias muchas gracias bendiciones amiga muchas gracias por acompañarme alejandra martínez guerrero ella me escribe desde houston texas muchas gracias por acompañarme en este tutorial en vivo gabi gaby gonzález estoy entusiasmada por ofender ese crack hay muchas gracias gabi recuerden ya ya les programé este tutorial va a estar a las 6 son a ver ok va a estar más o menos en 40 minutos ella va a estar listo el cuello y mañana tempranito quiero pasarles el tutorial del gorro jose cordón condori choque gracias por acompañarme en esta transmisión y cecilia ramírez muchas gracias ella me escribe desde los ángeles muchas gracias hermosa anly gracias por acompañarme la colchita para el niño dios ok anly ya ya está adelantada ya está haciendo miren amigas déjenme mostrarles quién se perdió el tutorial de de del ropón del niño jesús alguien se lo perdió alguien no lo vio alguien no lo alcanzó a ver miren amigas les les tejí este hermoso ropón para el niño jesús hay quienes celebran esta esta tradición amigas hay quien no les gusta esta tradición hay quienes consideran que el niño jesús a lo mejor no les gusta por por aquello de las imágenes sí entonces hay que respetar esto de las tradiciones ustedes me lo piden amigas yo lo hago con mucho pero mucho cariño yo sí tengo esta tradición del niño jesús este niño jesús me lo han prestado ya en algunos años anteriores y ya le he tejido varias ropita a él así es que bueno yo sí estoy de acuerdo con esta tradición así me enseñaron desde pequeña y bueno yo también respeto a todas las personas que no tienen esta tradición muy pero muy respetable amigas de verdad bueno quien considere que que es una pérdida de tiempo yo lo respeto de todo corazón amigas y para quien consideren que esta es una linda tradición bueno pues las invito a tejer amigas y quienes no quienes no les gusta esta tradición amigas no se preocupen el detalle es conservar el arte del tejido este es mi objetivo que más personas se unan al canal y más personas enseñen a otras personas a tejer o vénganse conmigo y yo las voy a enseñar paso por paso amigas y que les parece ahora si se lo perdieron amigas ya está disponible voy a ver si al final de la transmisión les dejo el enlace si no búsquenlo como vestido ropón niño dios paso a paso tejido a crochet y está tejido en 3d amigas y en zoom punto en 3d que ya les había mostrado anteriormente pero bueno para las personas que no lo vieron aquí pues les dejo al final de la transmisión el enlace miren en el borde amigas le he tejido así como unas piedritas que les parece si ha quedado bueno muy lindo me hace falta colocarle zapatitos amigas estoy pensando cómo le voy a tejer los zapatitos recuerden que en la tradición el niño jesús se levanta hasta el día de la candelaria que es el día 2 de febrero así es que todavía tengo tiempo para completarlo ustedes me dicen si si continuamos con el proceso o lo paramos recuerden que este canal ustedes me van guiando y ustedes me van diciendo que les gusta y que no les gusta bueno voy a continuar yolanda márquez muchas gracias mirta fourner ella me escribe desde argentina gracias por acompañarme en esta transmisión olga p gracias por acompañarme maría prado gracias alejandra martínez guerrero muchas gracias guadalupe hola guibel gracias por acompañarme en esta transmisión recuerden amigas faltan pocos minutos para que ya esté nuestro cuello para caballero que también lo pueden tejer para damas y el gorro jose condori choque muchas gracias y vamos a ver maría ribera ella me escribe desde chicago gracias por acompañarme en esta transmisión de xxi borques gracias por acompañarme bendiciones hermosa y vamos a ver maría garcía ella me escribe desde veracruz gracias maría por acompañarme desde el puerto de veracruz sandra soriano espinal gracias por estar aquí joan quiñones gracias me escribe desde miami florida muchas gracias por acompañarme en la loa mezcua muchas gracias gabriela arias muchas gracias gabriela arias ella me comenta soy nueva bienvenida hermosa gracias por acompañarme en esta transmisión gracias por haberte suscrito a este canal de todo en crochet recuerden amigas para las que son nuevas y mis amigos también para los que son nuevos en este canal subo vídeos todos los días a menos de que algo suceda que sea inesperado por ejemplo por salud o algo parecido pero todos los días les comparto un tutorial pues para que me acompañen a tejer maría martínez fernández me escribe desde españa andalucía sevilla gracias hermosa por estar aquí en esta transmisión en vivo al malo urde espinera pérez muchas gracias un abrazo hermosa ok luz valdez me comenta si es reversible no no es reversible fíjense cómo queda de un lado y cómo queda del otro lado no es un punto reversible a ver vamos a voltearlo sí para para que se pueda ver mejor pero si ustedes lo ven por el lado del revés amiga también pues queda bien sí aunque parece que está tejido en dos agujas también se ve bonito sí entonces ustedes cómo lo prefieren y vamos a ver lucy sánchez felicidades muchas gracias hermosa muchas gracias recuerda que tú también formas parte de esos 700 mil suscriptores ya pues en esta familia de todo en crochet y maría valdemar arrieta ella me escribe desde colombia un abrazo fuerte hermosa recuerden que ya está por estrenarse el tutorial de este punto pues para que pues aprendan si no lo saben pues aprendan a tejerlo y si ya lo saben amigas pues para que me acompañen en el vídeo flavia sauceda calderón gracias por compartir todas esas maravillas del tejido dios la bendiga y sigue iluminando para que siga compartiendo saludos desde nieves zacatecas gracias a ti flavia gracias por acompañarme en esta transmisión gracias por tus buenos deseos hermosa te mando un abrazo fuerte a distancia con todo mi corazón y muchas gracias por acompañarme en este vídeo amelia gutiérrez bendiciones hermosa ok ramos encarna 1 gracias ella me escribe desde españa muchas gracias hermosa por acompañarme te mando un beso y joan quiñones me comenta me encanta este punto recuerde ya lo van a poder ver en unos minutitos más sofía lo batón gracias por acompañarme ok sí claro que sí hermosa ya está programada para un ratito más hacen falta aproximadamente 34 minutos para que ya esté y puedan ustedes comenzar primero con la bufanda mañana les paso el tutorial del gorro sirvia pardo gracias gracias por acompañarme cristina corona un beso hermosa gracias por estar aquí y ok an a an lee me comenta estoy haciendo el trajecito amarillo del niño dios bueno pues es el trajecito que les compartí el año pasado amigas que bueno que este año pues ya están trabajando con él y bueno candy ok candy candy puntada perdón ok sí candy recuerden que ya está por salir maría rivera ya me escribe desde chicago un beso hermosa gracias por estar aquí liliana margarita merina muchas gracias maribel pérez pérez felices fiestas hermosa gracias por estar aquí maría loisa rodríguez desde chicago te mando un beso y alejandra morales ella me escribe desde ecatepec gracias por estar aquí acompañándome en esta transmisión en vivo pati muñoz un beso y un abrazo fuerte margarita jaramillo muchas gracias muchas gracias hermosa muchas gracias por tus buenos deseos te mando un fuerte abrazo con mucho cariño y un beso y pues bueno también para ti espero que este 2020 esté cargado de mucha pero mucha felicidad mucha alegría mucha paz en tu casa y mucha salud sobre todo para ti para los tuyos gabriela arias ella me escribe desde chimalhuacán muchas gracias por estar aquí acompañándome en esta transmisión virginia lalonde gracias por estar acompañándome maria teresa carrera gracias recuerden hermosas que ya está por salir la puntada es una bufanda cuello para hombre tejido en punto estrella así es que está a punto de salir este puntito ya en unos minutos gilda paz ella me escribe de río blanco veracruz felices fiestas gracias por acompañarme en esta transmisión gloria vázquez muchas gracias sandra arruda ella me escribe desde brasil y si ya estará próximo luna hermosa seol gracias bendiciones hermosa gracias por acompañarme y bueno luna es una de las personas que por lo regular en todos los vídeos me escribe te mando un fuerte abrazo y un beso hermosa muchas gracias por tu gran apoyo ella me ha acompañado desde no recuerdo desde cuándo al igual que cruz lisbani alejo gonzález ellas son de mis primeras suscriptoras así es que de todo corazón les deseo que este próximo año les vaya de maravilla dios las colme las llenes de bendiciones las cuide las proteja y a ustedes y a todas sus familias así es que muchas gracias a luna y a cruz lisbani adriana pator ninti ella es de argentina gracias por acompañarme patricia infanta gasitua gracias por acompañarme vamos a ver gloria richaud gracias ella me escribe desde querétaro muchas gracias por estar aquí camila martínez desde acapulco muchas gracias maria elena espinoza romero gracias a ti hermosa por acompañarme cristina corona me comenta felicidades que sean muchas suscripciones más muchas gracias hermosa gracias por dejarme tus buenos deseos ojalá que así sea gracias por estar aquí en este canal y a alej angelina mendoza bendiciones hermosa muchas gracias georgina pérez gracias por acompañarme graciela torres gracias maría ribera gracias por acompañarme hermosas van a salir ya entonces este punto lorena allala garcía mi querida tapatía un beso enorme gracias por estar acompañándome en esta transmisión lore siempre me manda esos comentarios de los que te alegran el arma muchas gracias lore sus bueno yo soy muy como se puede decir como muy chistosa para interpretar los emojis y lore siempre me deja un montón de emojis así es que cuando ella me deja así como como las trompetitas y los violines y todo eso se me hace muy curioso porque pareciera que estoy escuchándola entonces a mí me alegra mucho muchas gracias lore y vamos a ver maría de los ángeles herrera franco gracias hermosa por acompañarme en esta transmisión al igual maría de los ángeles herrera franco ella me escribe desde guadalajara otra hermosa tapatía un beso enorme ya van dos tapatías así es que les mando un fuerte abrazo y un beso araceli torres muchas gracias maría ribera desde chicago un beso rosa polonia león balseca ella me escribe desde ecuador muchas gracias por estar aquí acompañándome en esta transmisión y cruz de esbani me comenta que si se le antoja como una capucha ok muy bien bueno tengo el cuello y quiero hacer un pasamontañas amigas no sé oh rayos creo que dije capucha verdad pero bueno también sería una buena idea ya que se adapta para para capucha y para pasamontañas no sé qué les qué les parece la idea amigas déjenme el comentario holga lidia ella me escribe desde monterrey muchas gracias por acompañarme pues en esta transmisión ella me comenta o que bueno pues manos a la obra holga a tejer holga de monterrey te recomiendo tejerle este conjuntito a tu marido vas a ver que le va a gustar mucho es un punto que queda pachoncito y no se lleva mucho mucha lanita amigas yo pensé que si iba a llevar más lanita pero en realidad no en realidad se lleva muy poca lanita no tengo aquí la báscula creo que no amigas pero espero en el tutorial dejarles cuánto es lo que pesa porque la verdad no lo pesé pero si les voy a dejar cuánto es lo que pesa creo que pesa menos de 100 gramos o 100 gramos si acaso es muy ligerita miriam muñoz ella me escribe desde colombia muchas gracias por acompañarme en esta transmisión y para pati muñoz ella me escribe desde gómez palacio durango muchas gracias por estar aquí ok luz valdez me comenta cuántos puntos va a ser múltiplo de tres hermosa múltiplo de tres así es que yo le tejí para la medida de un caballero le tejí 96 cadenas pero recuerden que puede variar dependiendo si tejen un poquito más flojo o más apretado pero el múltiplo va a ser de tres así es que va a ser vuelta repetitiva así es que lo van a tejer bien rapidito porque se teje entre los tres puntitos y se vuelve a repetir así es que está súper súper facilito y alma lourdes pineda pérez el próximo año llegará al millón de suscriptores ojalá si sea hermosa muchas gracias por tus buenos deseos muchas pero muchas gracias por su apoyo maritza ortiz ella me escribe desde lima gracias por acompañarme maritza y yoma dávila me escribe desde guatemala muchas gracias y yoma dávila me comenta que le encantan mucho mis vídeos y que ha aprendido mucho muchas gracias yoma muchas gracias por dejarme tu lindo comentario maría auxilio gutiérrez bendiciones hermosas gracias por estar aquí lore gómez me escribe desde puerto vallarta jalisco gracias por acompañarme en esta transmisión este lore muchas gracias muchas gracias por tu lindo comentario hermosa ester león al alfonso gracias bendiciones hermosa y vamos a ver gloria richau me comenta que le gustaría hacer con este punto un poncho que les parece si déjenme recuerden déjenme sus comentarios y les agrada la idea igual podemos también hacer algún poncho recuerden que en algunos países está haciendo mucho calor mucho calor como es en argentina ya me escribieron mis hermosas argentinas que hace mucho calor así es que ya les estoy preparando blusa hermosa nada más tenganme un poquito de paciencia y van a ver que en estos días les saco su capa porque les estaba tejiendo una capita de hojas y también les pienso tejer así como el inicio de la capa les pienso tejer también una blusita así es que tenganme paciencia por favor hermosas y va a salir esos tutoriales ya en estos próximos días marielena ok maría cárdenas muchas gracias maría cárdenas rodríguez gracias hortencia álvarez bendiciones hermosa muchas gracias y lore gómez un beso marín no lasco gracias por acompañarme en esta transmisión sandra delia gonzález aucedo un beso ok maría cárdenas rodríguez ella me escribe desde españa gracias por acompañarme en esta transmisión ok dice gaby gonzález me comenta yo deseo aprender esas manualidades tan hermosas muchas gracias por compartir de hecho alguien compartió tus vídeos en facebook y de ahí vine a inscribirme a tu canal saludos desde nueva york ay gracias gaby pues miren una suscriptora que llegó gracias a que otras personas me han ayudado a compartir en mis vídeos en redes sociales les agradezco de verdad de todo corazón también a esas personas que siempre me apoyan dejándome esas manitas arriba muchas pero muchas gracias amigas gracias a ustedes es que este canal se mantiene en pie gracias a esas manitas ustedes que me dejan ahí esas manitas arriba muchas gracias y vamos a ver ok olivia maldonado ella me escribe desde la ciudad de méxico muchas gracias por acompañarme en esta transmisión al igual que adriana pineda un beso adolfina noriega muchas gracias felices fiestas de rosario 45 ella me escribe desde puerto rico bendiciones y felices fiestas yolanda lazaro muchas gracias crean tejidos un beso enorme hermosa gracias por estar aquí y acompañarme en esta transmisión danisa morales hermosa gracias luz maría casiano gaitán muchas gracias por acompañarme mari no lasco gracias ok muchas gracias este león alfonso que esterme león alfonso me escribe desde ecuador muchas gracias por acompañarme a ver vamos a ver ok danisa morales bendiciones maribel pérez pérez muchas gracias me escribe desde chiapas gracias por estar aquí y ok esther fernández bendiciones hermosa que tengas un feliz año lleno de bendiciones al igual que esta noche buena dios te acompañe en tu mesa y permanezca con ustedes y con el resto de tu familia por todo el año y por muchos años más yolanda lazaro muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tus buenos deseos hermosa prosperidad paz y amor en tu corazón y en los tuyos para este próximo 2020 maría de lo que dice maría de lo urdes martínez álvarez yo amo al niño jesús y ya vi el tutorial está bien bonito muchas gracias mari por haberme acompañado y dejarme tu comentario nadie amoso muchas gracias por estar aquí en la espinoza buenas tardes ok para hacerlo más grande en el en el tutorial en la parte 1 les hice los diferentes puntos que iban a hacer no recuerdo exactamente hermosa para no mentirte pero miren tengo este pequeñito que es de 21 centímetros al que le tejí si les dije creo no recuerdo si son 28 puntos para este pequeñito que es de 21 centímetros tengo el que es de 34 centímetros que es el que les que les mostré que es este al que le tejí el vestido completo y les mostré también creo que hasta la talla de 48 centímetros amiga si si mal no recuerdo está en en el tutorial número 1 solamente que comencé con los puntos de el niño jesús de 21 centímetros luego me pasé el de 34 y tejí como va a ir el canesú y luego les expliqué cuántos son los puntos para los los niños jesús que siguen y así así como hicimos el primero amiga así va a hacer primero tenemos que colocar las cadenitas que va a llevar alrededor de su cuello lo vamos a dividir entre cuatro amigas y una de esas cuatro partes va a ser una para cada manga para la parte del frente y esa parte esa cuarta parte que nos queda en la parte de la espalda se va a dividir entre dos sí para que sea la mitad porque va a llevar botones entonces va a llevar el voto los puntos aumento manga delantero manga y parte de la espalda que sería otra vez la mitad y en la parte de la mitad pues va a llevar sus botoncitos y espero me haya explicado así rápidamente a grandes rasgos a miriam hernández ella me escribe y me acompaña desde kansas city gracias por acompañarme en esta transmisión pablo cuello a pablo miren solamente lo único que tienen que hacer es tejer cualquier prenda a este canal de todo en crochet no pierdan la paciencia no pierdan la paciencia amigos miren a veces me llegan algunos comentarios y la verdad yo quisiera apoyarlos a todos porque la verdad tejen muy bonito pero a veces no me es posible entonces cuando hago los sorteos los hago con el propósito amigas y amigos de que pues todas las personas participen y que se vayan llevando o es lo que lo que les comento en cada video que se lleve el premio pues la persona que en ese momento más lo esté necesitando esos son mis mejores deseos y espero que así esté pasando yo de verdad quisiera ayudar pero los invito a participar no se desesperen amigas y amigos no se desesperen verán que en algún momento ustedes también van a tener ese premio en sus manos carmen cármen cárdenas ella me escribe de tijuana gracias por acompañarme en esta transmisión a leida garcía ella me escribe desde monterrey no monterrey nuevo león gracias por estar aquí maría de lourdes ramírez desde méxico un beso lourdes rivera desde nueva york también marie sebastián muchas gracias feliz navidad hermosa un deseo que tu familia y tú tengan en esta navidad y en este año nuevo salud paz y mucha prosperidad que dios los colme de bendiciones marie sebastián te mando un fuerte abrazo y un beso con mucho cariño y gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo maría ribera me dice me encantó el vestido del niño jesús muchas gracias marie y rosa rosalba lópez gracias gracias por tu lindo comentario hermosa maría jim maría maría me pagan gracias por acompañarme no sé si lo si lo leí bien marian marian jie pagan gracias por acompañarme y bueno ana ugalde gracias ella me escribe desde méxico gracias por estar aquí acompañarme en esta transmisión en vivo muchas gracias muchas gracias anna ugalde gracias por acompañarme y por dejarme tu lindo comentario miriam ortiz ella me escribe desde palma mallorca españa muchas gracias por estar aquí rosario durán un beso joy smith muchas gracias pues joy ya eres parte de estos 700 mil suscriptores gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándome en esta transmisión y por haberse suscrito muchas gracias y marianne pagán me escribe desde chicago gracias por estar aquí georgina pérez ok esa puntada le gusta para un poncho una bufanda con capucha y es la primera vez que te veo en vivo bueno georgina pues muchas gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo te mando un fuerte abrazo y si voy a tomar muy en cuenta es los comentarios que ustedes me están enviando para seguir tejiendo más cositas con este punto liri y liria bárbara ella me escribe desde brasil muchas gracias por estar aquí maría luz maría vasquez paniagua gracias por acompañarme gloria ochoa gracias por estar aquí el via silbera ella me escribe desde colombia muchas gracias y ok un ok si tienes mucha razón lore lore nos comenta no es lo mismo una imagen a dioses imágenes un ejemplo una foto en un billete tiene una imagen adorar a dioses es totalmente distinto sí claro que sí tienes mucha razón lore y vamos a ver yo es mi nos comenta la maestra con tus vídeos hasta mi hija de seis años aprendió a tejer y yo le admiro mucho usted bendiciones a su familia gracias hermosa gracias por tu comentario y le mando un beso enorme a tu hijita de seis años me alegra mucho haber leído tu comentario muchas pero muchas gracias por haberlo escrito dale un fuerte abrazo y un beso apretado a esa pequeñita de seis años que tienes muchas pero muchas gracias y muchas bendiciones para ti para tu pequeña y ok regina carrizo gracias ella es de argentina muchas gracias por estar aquí acompañándome en esta transmisión y delia muñoz ella me escribe desde costa rica bendiciones hermosa felices fiestas graciela mesuti gracias por estar aquí ella me escribe desde argentina isabel r espinoza p gracias ella me escribe desde gustavo amadero gracias por acompañarme bendiciones hermosa y feliz navidad mercedes ramírez saludos desde nuevo laredo tamaulipas es la primera vez que que veo un vídeo tuyo muchas gracias mercedes ramírez bienvenida a este canal de todo en crochet recuerda que en unos minutitos más ya va a estar disponible así es que si ya te suscribiste pues muchas gracias por tu suscripción y si no amiga que esperas te invito a suscribirte activa esta campanita que está aquí abajo amiga de notificaciones para que puedas ver todos los vídeos amigas en cuanto yo subo un vídeo estará ahí disponible maría luz mora felices fiesta gracias por estar aquí una hermosa árabe que me que me está escribiendo un beso enorme hasta el otro lado del sol es esperanza prado molina muchas gracias bendiciones también para ti hermosa y para toda su familia ok vamos a ver saludos maría elena alvarado loredo loredo me escribe desde san luis potosí gracias por estar aquí y que está días que está me escribe desde chihuahua chihuahua bendiciones y feliz navidad hermosa gracias por acompañarme mina garcía desde morelia michoacán gracias por estar aquí hermosa maría gastelu ella me escribe desde lima perú muchas gracias por acompañarme en esta transmisión daría días hola gracias por estar aquí a ira garcía desde portland oregon gracias por acompañarme tomasita miguel gracias por estar aquí eso felicide felicidades gracias ella me escribe desde brasil un beso enorme gracias por estar aquí socorro ortega desde san jose california gracias por acompañarme en esta transmisión socorro ortega te mando un fuerte abrazo y un beso saludos daría días ella me escribe desde veracruz méxico pues bienvenida jenny porras gracias ella me escribe desde costa rica gracias por acompañarme hortensia alejandre un beso y olga lizarra desde california gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo y muchas gracias por tus lindos deseos lourdes gracias gracias por acompañarme vicky iglesias un beso bendiciones maría isabel carrillo carrillo desde guadalajara jalisco gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo y ok estoy tejiendo un pasamontañas para mi hijo príncipe ok ah mira lore nos está ya está tejiendo un pasamontañas dice que para su hijo un beso enorme lore dale un beso enorme de mi parte a tu hijo y pues muchas gracias ahorita está haciendo mucho frío verdad lore así es que hay que aprovechar ese tejido de hecho mucho frío y hasta se nos ya está yendo la luz amigas josefina brum gracias bendiciones gracias por acompañarme en esta transmisión y vamos a ver rápidamente los últimos comentarios norma peraza alvarado gracias por estar aquí hortensia alejandre muchas gracias socorro ortega desde california un beso griselda garcía bendiciones hermosa claro que si todas las personas que a veces nos da un poquito de estrés crisis de ansiedad o cosas que a veces el mismo estrés nos genera incluyendo amigas ojo incluyendo la colitis la gastritis y todo lo que termina en itis amigas pónganse a tejer y verán que va a ser una muy buena terapia jenny porras estoy haciendo un cuello hermosa o más bien ya terminé un cuello tiene un fajito aquí que le hice no más no lo encuentro ahorita amigas porque alguien se le ocurrió que era una fantástica pulsera si es que se la puso pero aquí lleva todavía un un este un cordoncito amigas y vamos a ver celestina rodríguez ella me escribe desde san luis potosí gracias por acompañarme en esta transmisión y vamos a ver rita magallanes muchas gracias bendiciones hermosas ella me escribe desde argentina gracias feliz navidad y un próspero año nuevo hermosa bendiciones mis mejores deseos para ti para los tuyos gracias por estar aquí y celestina navidad muchas gracias jenny porras gracias ok 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 jenny si me han estado pidiendo salidas de playa solamente que saben como está haciendo mucho mucho frío en en el lugar donde donde yo vivo es que he dejado un poquito pendiente pero si tengo que trabajar sobre eso amigas vinca elisabeth juárez avendaño gracias por acompañarme en esta transmisión recuerden que ya faltan unos minutos faltan 10 minutos exactamente para que ya salga el cuello y mañana les estoy preparando el gorro si estoy preparando pues va a ser muy muy básico como se pueden dar cuenta pero muy bonito amigas vamos a ver delfina bastida buenas tardes gracias por estar aquí maría valdemar arrieta un beso gracias decenas sánchez cruz gracias por acompañarme en esta transmisión y crochet manualidades tejidos da mi roba gracias por acompañarme ok zapatito voy a hacer felices fiestas hermosa gracias por estar aquí angelita racal buto gracias por acompañarme ella me escribe desde argentina maestra escucho ruido raro como un metal tal vez sería algún carro que pasó por por fuera de la casa espero que sea eso hermosa no no lo alcanzo a detectar en este momento delfina bastida me escribe desde méxico gracias por estar aquí y vamos a ver angelita raca racal buto gracias por acompañarme lo urdes américa gonzález me escribe desde perú gracias por estar aquí rosario ramírez muchas gracias nos puede hacer un vídeo de algunas blusas que salen en pinteres están divinas yo creo ok miren hermosas tengo muchas blusas aquí a ver voy a pedir a ver si me bajan una blusita a una blusita roja que está ahí esa capeta que está también ahí y unas unas bolsitas cafecitas que están por ahí bien amigas ahí tengo ahorita les voy a mostrar unas unas bolsas que tengo aquí a la mano son las bolsas que me quedé yo con ellas amigas y tengo mucho material aquí en este canal amigas son tutoriales que ya a lo mejor son un poquito viejitos pero les aseguro que les van a encantar ya que son puntos diseñados por mí no lo saqué en ninguna revista tampoco lo saqué de pinteres pero son unos diseños muy originales amigas además están tejidos paso a paso ahorita les voy a mostrar mientras voy a mandar saludos para febronia ramírez gracias por estar aquí rosario lópez un beso teotapia gracias un beso mariana tividad cepeda hernández gracias hermosa ella me escribe desde saltillo coahuila angélica ok ok vamos a ver nata natalia nadie gracias ella me escribe desde alemania gracias por acompañarme la natalia nadie te mando un fuerte abrazo y un beso olga lizárraga desde california gracias por estar aquí lourdes américa gonzález cornejo muchas gracias feliz navidad y miren amigas voy a retirar poquito este que es mi próximo proyecto y que está a punto de empezar amigas miren esta es una blusa que puede ir muy bien para esta temporada es una blusa navideña se podría decir o por a esta época de invierno en un tono rojo le hice aquí estos este punto tú lo puedes combinar o lo puedes dejar con el mismo color miren son 22 lazitos que suben y bajan alrededor de la blusa esta blusa la pueden hacer en diferentes tallas les dejé cómo vamos a hacer el paso a paso y ustedes la pueden ampliar aquí en esta parte de aquí de abajo amigas ustedes pueden ampliarla tanto como ustedes lo necesiten porque son puntos de pánico si son puntos muy básicos si se dan cuenta entonces este diseño es mío es un diseño muy pero muy bonito si muy bonito es un diseño también muy original pero déjenme comentarles este diseño amigas es muy fácil de tejer quien le tenga miedo este diseño pierdan el miedo amigas porque solamente son onditas que suben y bajan es decir colocamos cinco puntos sin terminar cierro y comienzo a tejer no recuerdo si son siete creo que si son siete y luego hago en un solo abanico esos cinco puntos y luego vuelvo a bajar y así de fácil amigas y vamos a ver esa cafecita que está ahí también esas cafecitas me las puedes traer por favor si porfa entonces esta esta blusita amigas está muy pero muy bonita y está muy bien para esta temporada como les comento para esta época navideña y también la pueden hacer como un vestidito solamente alargándola tanto como lo necesiten a mí me gustó tanto que decidí quedármela para mí no recuerdo amigas el título que tiene pero qué les parece si lo que les muestre en este momento les dejo el enlace aquí abajo mi blusa roja no va a ser la que está ahí más más clarito y la que está arriba por favor aquí me acercaron esta otra blusa esta otra blusa amigas también se las puse en todas las tallas y miren es una blusita muy pero muy fácil es un punto muy básico no recuerdo si son tres tres vueltitas nada más y se va repitiendo también ustedes la pueden tejer en la pueden tejer más grandes o más pequeñas dependiendo de sus gustos esta es una talla de chica mediana si miren muy pero muy facilita muy básica amigas muy básica muy bonita está tejida en algodón pues para las personas que viven a la mejor en lugares que son muy cálidos miren qué les parece si súper súper linda y luego les tejí esta otra amigas esta otra blusita déjenme les muestro a mí me encantó me encantó me encantó y yo me la quedé para mí es igual a la blusa roja es esta primero les pasé esta que era como más básica amigas si esta es un poquito más básica y entonces de aquí saqué este que es un punto doble si así es que para las personas que no han tejido estas blusas yo las voy a invitar a tejerlas ya las vieron quienes de ustedes ya vieron estos hermosos tutoriales miren ustedes van a decirme ay es que está bien complicado no amigas está muy pero muy fácil además recuerden que yo siempre les les comparto mis vídeos paso a paso amigas para que ustedes puedan tejer desde el más pequeño de la casa hasta el más grande de la casa y entonces aquí lo único que hice fue si se fijan colocarle así lo mismo que hice en el cuello esto está en la parte de la cadera y miren qué precioso se ve aquí le gusta esta blusa amigas díganme miren en la parte de abajo esta es la parte de la cadera y esta es la parte de arriba sí pues si se dan cuenta súper fácil de tejer muy pero muy bonita muy básica también amigas que les parece entonces para las personas que me dicen maestra queremos blusas bueno pues aquí al final de la transmisión les dejo el enlace de las blusas y ya nos faltan dos minutos amiga dos minutitos para que comience nuestro enlace así es que voy a tener que cortar este vídeo miren les muestro ese punto me encantó tanto que entonces les hice porque me pidieron no maestra es que lo queremos en la cadera está bien hermosa ustedes mandan así es que también les hice esta blusa con un diferente punto en la parte de arriba miren aquí está este diferente punto son tres puntos los que empleé uno en la parte de abajo dos y finalizamos con la cadera con tres puntos diferentes entonces recuerden y esta que es también una de mis favoritas ustedes decían es que queremos una que sea ligerita y que esté abierta bueno pues les hice dice este diseño de vestido sorpresa y les hice este diseño hermoso también todos estos tejidos que les estoy mostrando amigas los hice mucho cariño pensando en todos ustedes son son ideas que tuve yo no las van a encontrar en ninguna revista tampoco las van a encontrar en ningún libro porque estas pues las he creado especialmente con cariño para todos ustedes así es que pues voy a darle las gracias a todos ustedes que me acompañaron voy a dejarle la blusa beige abierta miren amigas con una manguita así bien bien caladita un punto bien caladito bien fácil lo más importante era esto amiguitas qué les parece entonces tenemos uno tenemos esta cafecita dos y esta de abajo a mí son de mis blusas favoritas tres y aquí abajo tenemos esta básica que ya les había mostrado cuatro y nuestra blusa navideña ahora sí amigas me despido me voy al chat en vídeo